Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Giselle, sigo mostrándoles platos del crucero MCC bellísima, específicamente de la carta de su restaurante. Hoy tenemos una sopa de pescado como entrante, miren que bonita, pensé que iba a estar más aguadita, pero no, está bastante gruesa, vamos a ver, huelen muy bien la verdad, vamos a ver que tal. Deliciosa, muy rica, tiene pescadito, tiene mariscos, está cremosa y muy buena. Y como segundo plato hemos pedido un oso bujo de ternera, vamos a degustar, miren que bonito está el plato, uy que suavecita, miren, miren, miren que suave está esta carne, viene acompañado de purecito de papa, miren, miren, no necesité el cuchillito para cortar nada, porque la carne se deshace, vamos a ver que tal. Está exquisita, no sé cómo lo han logrado, pero está tan suave la carne, jugosita. Una delicatez espectacular, miren, miren cómo se deshace esto. Creo que es uno de los mejores platos que he probado aquí en el restaurante, sin dudas. De postre me he pedido el alito de chocolate, ya hemos probado el helado aquí en el restaurante, pero vamos a probar. Muy rico, muy cremoso, espero que este vídeo te haya sido útil para organizar tu viaje en crucero. Nos vemos, chao.